Yo creo que va bien. Aquí ha habido, en primer lugar, un reconocimiento de que el Congreso tiene facultades para refrendar los acuerdos de paz. Aquí está integrado por todo el país. Hay partidos y sectores sociales representados en el Senado de la República, de todos los matices y estamentos de la sociedad y de los partidos políticos, por supuesto. Y se han dado toda la argumentación con participación de legítimos representantes, de los que tuvieron por el no el plebiscito del 2 de octubre y de quienes tuvieron por el sí. Y ahora mismo están hablando los voceros de los partidos y después podrán hablar todos y cada uno de los senadores de la República para que en un debate suficiente, amplio, podamos llegar a la conclusión de la refrendación de ese bien superior que es la paz involucrada en los acuerdos de La Habana.